Música Buenas tardes a todos, estamos acá con Agustina Bacera, ella es estudiante de ejecución y además hace radio desde hace un tiempito Agustin, ¿cómo estás? Buen día Hola, tope, buen día para todos Bueno, contanos, ¿de qué se trata? ¿En radio estás? ¿Cómo es el programa? Contanos un poquito sobre eso Mirá, la radio en realidad no tiene algo en particular, tratamos de no seguir una estructura, tenemos ciertas pautas de decir, o sea, leemos noticias, pero es lo que se, es bastante improvisación Siempre tenemos invitados en los días, no sé, por ejemplo, el lunes va un psicólogo, el martes va un mago, tenemos humor, tenemos un poco de todo Bastante variado, digamos Sí, sí, sí ¿Y vos tenés algún rol en particular en el programa? No, es decir un poco, informar sobre espectáculos, pero eso, no es algo particular, digamos, lo que se dé en el momento Y esta radio, ¿cómo la podemos escuchar? La podemos escuchar, bueno, está de 9 a 11, es online, hoy en día tiene mucho peso, creo, la radio online se está implementando Y bueno, por internet, por las páginas, www.radioactivarosario.com y también la aplicación también, que también es Radio Activa Rosario Bueno, ¿y en qué te sirve, por lo menos hasta ahora, en qué crees que te ha servido en la carrera de traducción, justamente en tu rol como conductor, como productor de radio? Sí, me ayudó un montón, yo, en realidad, antes de empezar la carrera, empecé radio, o sea, empecé ejerciendo, se podría decir, claro Y bueno, obviamente, mientras pasan los días y las clases, me voy dando cuenta que me corregí un montón de cosas, que sí, es verdad, obviamente voy aprendiendo mucho ¿Y tenés algún objetivo en el horizonte cercano, dentro de lo que son los medios de comunicación? No, en realidad no, o sea, sí, obviamente formarme como una profesional ¿Y las expectativas, de acuerdo a estos tres años de carrera? Y también, sí, como te digo, formarme como una buena profesional Bueno, muchas gracias, espero que te vaya bien en la radio éxitos Y obviamente mucha suerte en lo que te veo Gracias Bueno, nos vamos a un pequeño corte y decíamos, vamos Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con nuestras entrevistas Hoy un invitado, la verdad, muy interesante para conocer de su vida, de sus proyectos Así que bueno, le damos la bienvenida a Juan Tirelli ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido ¿Cómo va, Bonnie? Bien Bueno, contanos un poquito de tu vida, cómo estás A qué te dedicas aquí en Rosario Porque recordemos que Juan es de San Pedro, ¿no es cierto, Juan? Sí, 150 kilómetros de acá Bien, Juan ¿Cuánto hace que estás en Rosario? Acá en Rosario estoy desde el año 2015 Cuando terminé la secundaria me vine a vivir acá Y ya soy, digamos, parte de la ciudad Y ya estoy acostumbrado, por así decirlo, a vivir en Rosario Es el que vive en Rosario y no en San Pedro Bien Pude estar, pero ya estoy acostumbrada Y cómo fue el llegar acá a Rosario, el comenzar solo, tal vez Costó, costó, costó un poco porque uno viene de casa con mamá y papá Que no hay que limpiar en casa, no hay que plancharse la ropa No hay que lavar el baño, no hay que lavar los pisos Y bueno, había que acostumbrarse a todo eso Vivir con amigos es otra experiencia Y que en realidad me gusta bastante vivir con amigos Porque es una vida un poco más mía Y no tanto dependiente de mi familia, digamos Bien, ¿con cuántos amigos estás acá, Juan? Con dos ¿También de San Pedro? También de San Pedro Bien, bien Y vos, Juan, cuando llegaste acá Empezaste, bueno, a convivir acá en Rosario A conocer un poco la ciudad Y, bueno, ¿qué fue lo primero que decidiste? Bueno, ¿voy a estudiar algo? ¿Me voy a dedicar a cualquier cosa? En realidad yo ya de antemano tenía pensado en qué estudiar Que era siempre algo relacionado a la comunicación Hice periodismo acá en el set Que me ha aportado muchísimas cosas Más allá de lo periodístico Sí me ha aportado muchas cosas Desde tener una mirada ideológica Creo que me la sabía posicionar un poco también Es que es algo que uno cuando llega acá No tiene el todo claro Y muchas veces el cruzarse con personas nuevas Con ideas nuevas Te lleva a también empezar a conocer cosas tuyas Que tal vez de antemano no las sabías Y, bueno, te empieza a ayudar en ese sentido Y, bueno, terminé estudiando periodismo Y creía que me faltaba algo más Y una vez terminado de que te cursara en realidad Porque no estoy recibido Me terminé decidiendo por tratar de hacer locución Para que nos sirva todo esto en el tema del trabajo periodístico Y de la comunicación Bien, no sé que ahora estás haciendo la carrera de locución Estoy haciendo la carrera de locución Comenzé como todo con algo que a uno le gusta Que es, en este caso, el fútbol Terminé trabajando los domingos En relato, si iba a decir En transmisiones deportivas Comencé desde estudios Hasta ser comentarista de fútbol dos años Y, bueno, de una cosa y la otra Terminé yéndome a lo que yo quería Que era el periodismo integral Todo lo que es empezar a hablar de temas políticos, policiales De temas... De todo menos a lo deportivo Que, en realidad, me terminé dando cuenta Que me gusta más lo integral que lo deportivo Casi que no me gusta para trabajar Desde lo periodístico Más allá de que tenga un proyecto periodístico En cuanto al deporte Bien Bueno, me contaste antes de salir a la aire Que también hacés maratones No, en realidad Porque todavía no debuté en la... Todavía no tengo la experiencia como para hacerla Pero sí, corro ya hace un tiempito larga distancia Bien, ¿y cómo te preparás? O sea, ¿cómo es el entrenamiento? Y yo vengo del rubro, del rubro Del fútbol Ah, de mí O sea que también te has dedicado al fútbol Sí, jugué más de 15 años Al fútbol, terminé dejando De quienes no podían entrenar Ajá Y duré 6 meses sin hacer una actividad deportiva Y terminé volviendo Pero a otra actividad Bien Que es la del atletismo Que lo empecé en realidad para tratar de hacerme sentirme bien Sento ocupar mi tiempo en algún deporte Y terminé haciendo un deporte que me apasiona más que el fútbol Mirá qué bueno Que son entrenamientos totalmente diferentes Muchísimos más duros Sí, sí Y distancias de entrenamientos que a veces nunca pensé hacerlas Y bueno Termino haciéndolo Más allá de que cuando estoy acá tengo que entrenar solo Si a los fines de semana ya puedo entrenar con un grupo Acá tengo que entrenar solo Y bueno Si a uno le gusta hay que... ¿Y cómo vas? ¿Qué vas al gimnasio? ¿Tenés a alguien que te ayuda? Sí, sí Yo estoy con un grupo de entrenamiento Aparte de trabajar todo lo que es lo físico, digamos Los kilometrajes como le decimos También se hace un plan de entrenamiento, de gimnasio Bien Que suma bastante... O por lo menos el día lo tengo bastante ocupado Bien, bien Y es lo que te gusta Y eso está bueno y es lindo Sí Más allá de que a uno le gusta A veces un poco lo satura, lo cansa Pero bueno Sí, obviamente El cuerpo a lo primero tal vez ha costado un poco Hasta que el cuerpo se adapte Pero bueno Lo bueno es que lo pudiste lograr Y lo estás haciendo Sí Sí Con sacrificio un poco Y todavía falta Hay que seguir mejorando en todo sentido Bien ¿Y cómo va la carrera de Locustia? Hace poquito que comenzaste en el Excel ¿Y cómo va? Bien En estos casi dos meses Sí Le agarré más gustito que tal vez a la carrera Pero me gusta más La idea de la carrera de Locustia me gusta Mucho más que la de periodismo Que en sí porque tiene creo yo muchas más prácticas Que la carrera de periodismo Que tal vez es un poco más teórica Claro Bueno sí, hemos tenido compañeros del Excel Que han comentado más o menos lo mismo que vos, Juan Es como que dicen que Locustia tiene un poco más de lo que es práctica Y por ahí como que en una forma les gusta más Les llama más la atención Que nada malo tiene lo teórico Aporta muchísimo lo teórico Que me parece que el llevarnos Y ya me voy más para el lado periodístico Que decir No Porque es un mensaje que a uno siempre Se trata de repetírselo a mamá y a papá Que son quienes tratan de no involucrarse mucho Decir No me gusta la política y no me voy a involucrar De que se involucren en cuestiones No desde el lado de la ministra Sino que se involucren Que lean a fondo De cuestiones que pasan día a día Y que está bueno conocerlas Y que son cosas que a uno le cambian muchísimo La mirada de diferentes cuestiones El poder profundizar y leer a fondo Las distintas cosas que van pasando en el día a día de uno Por supuesto Y bueno, como un futuro comunicador Locutor de esta carrera del Excel ¿Qué esperás vos de esta carrera? ¿Qué aneglás? ¿Qué proyectos tal vez tenés Como un futuro locutor profesional? Primero desde el lado personal Por supuesto seguir mejorando Todo lo que tiene que ver con la oralidad Hay cosas que uno no las hacía bien Y con estos dos meses nada más ya empieza a darse cuenta De algunas cosas Seguir progresando en lo personal Y por supuesto como todos Tenemos el sueño del día de mañana Ser alguien importante en el mundo de la comunicación Bueno Juan, ha sido un placer tenerte Conocerte un poquito más Así que muchísimas gracias No, a vos Bueno, vamos al corte Enseguida nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.